Abelio Rosero Hablemos de ese libro absurdo que se derrumba, que es el personaje narrador de esta novela, que no es una novela feliz, no es una novela fácil, especialmente de soportar, no por mala, porque no es mala, es todo lo contrario, muy buena, sino por todos los niveles emocionales, y también puestos en diferentes infurcaciones, desde lo político, desde lo religioso, desde lo moral, desde también lo individual, la posición del individuo. En un microcosmo, es un mundo que se centra en una casa, pero es un mundo donde hay unos personajes que son los vestidos y los desnudos, los vestidos son lo más parecido a los seres humanos, más o menos, en su crueldad, digamos que por eso uno lo identifica, por su crueldad absoluta, y los desnudos son las víctimas de los vestidos, viven siempre encerrados y a la espera de que... Siempre están, lo repito, en esta casa siempre estamos solos, dicen. Son dos tipos de seres, ¿no? Los desnudos son hermafroditas, tienen dos sexos y viven siempre a la... Y lo único que los cubre es su cabello, especialmente en el caso del narrador, ¿no? Y ahí, lógicamente, una relación entre estos desnudos y los vestidos, especialmente en términos de relación de poder, ¿no? Entre, lógicamente, los vestidos van, hacen unas fiestas, usan a su antojo a los desnudos y se divierten de la forma más horrible... Hasta matarlos, o sea, porque el cierre... Llevar sus placeres hasta el grado máximo de la muerte, ¿sí? La muestra lógicamente de los otros, ¿no? Claro, a medida que aumentan en edad... Y tocarse en víctimas. Sí, a medida que aumentan en edad, los vestidos encuentran cada vez más placer y creo que sienten como una especie de regocijo viendo cómo destruyen y acaban con los desnudos. Ese pequeño, bueno, ese microcosmos es lo que sostiene, digamos, a la novela, ¿no? Lo que sostiene la trama de la novela, que es la... Está centrada en la historia, bueno, en la historia de este narrador personaje, que es un desnudo, flaquísimo, del que nunca se sabe nada, porque ninguno de ellos tiene historia, ninguno de los desnudos tiene historia. Y... Él narra cómo destruyen a sus compañeros de especie, digamoslo así, y él siente que es un personaje que está y no está en ese mundo, ¿no? Él tiene como una especie de inmunidad, ¿no? Él tiene como un hombre de pelo larguísimo y es una... es un personaje... Al lado de este personaje está otro que es un viejo que muere, ¿sí? Que lo condenan, ¿verdad? Sí. Y que lo maltratan, lo condenan de mierda, etc. Es decir, una tortura es cuanto sale. Y que una vez... Claro, huele un mundo, pero una vez se extingue su cuerpo, se extingue con él también su olor, ¿no? Sí. Está también una anciana que se llama La Pájara, o una mujer que se llama La Pájara, que es la que sale y nunca la tortura, nunca así, es como si tuviera cierta... Pero ella va especialmente a visitarte con el cementerio, que ahí un poco nos enteramos nosotros en la novela que esta gente, esta gente de dos sexos... Especies. Esa especie, sí, esto no tiene historia, ¿no? Carece absolutamente de... porque las lápidas no hay información, no hay... Sí, es una mitología rota, ¿no? Sí, esa escena de la novela es desoladora. Y la... la... la consecuencia de esta especie como de... Un permiso de favor. Sí, señor, pero ¿cómo es? ¿Cómo me está robando esta cerveza? La consecuencia de esto es que a pesar de todas las torturas, el personaje narrador se salva casi siempre y tiene contacto con otros seres como él, pero también con los vestidos. De hecho, hay una escena en donde se encuentra con una mujer, que era lo que hablábamos de la relación que existe entre ellos, que es una bestia. Que era una tortura, lo van a torturar a él y él dice... y ella lo defiende... Casi que lo salva a la mirada. Una defensa extraña, ¿no? Sí. Una defensa extraña porque es una defensa ahí con cierto desdén. Y le dice déjenlo. Es solo una mirada ambulante. Sí, claro, claro. Se pasó por la mirada. Curiosamente... Y que al final se vuelve a reencontrar cuando ya realmente... Uno de los cocineros... Ah, bueno, porque a término medio entre los desnudos y los vestidos... Están unos desnudos que son los cocineros... Cocineros. Que se han vuelto informantes, de cierta forma con pinches... Lambones de estos vestidos. Y son los que en cierta forma pasan sin necesidad de ser condenados, ¿sí? Pasan por alto de eso. Simplemente a mover cepillo, ¿no? Sí, cepillo, sí. Y uno de estos, no recuerdo el nombre, es el encargado de avisar al narrador del libro. Mañana será su día. Mañana sale su día. Sí, justamente. Saurio. Saurio. Hay una figura mesiánica, ¿no? En la novela. Que es la que se presta para pensar un poco en lo teológica que puede ser la novela también. ¿Sabes la figura clara del cristianismo de la novela? Que... Que... Bueno. Está representada por un viejo llamado... Un anciano llamado Jesús. Sí, que nunca muere. Como... Sí, permanece siempre. Parece muy frágil, pero en un tiempo intocable, ¿no? Es una figura muy... Muy bella como personaje de la novela. Y... Parece como si se fundiera lo teológico con lo mitológico, ¿no? Sí. Pero toda mitología también es teológica. Creo que sí. Hay una redención del personaje. Y es que el personaje se entrega... Bueno, lo van a condenar, pero el tipo parece ser su propio verduco. Sí, claro. Y se funde en un amor propio, ¿no? Se funde en una... Sí. Esto... Se reencuentra con la mujer esta de la mirada ambulante. Sí. La que le dice aquello. Y le dice... Ella le dice, me gustaría haberte conocido antes para conversar. Sí. Cuando ya para qué, ¿no? O sea, es... Es que es una relación rarísima, ¿no? Porque lo que hablábamos, ¿no? Que puede que esté el odio también. Pero es el odio como constructor de un vínculo amoroso. O el odio como un paso... Seducción. Dispensable para la seducción y para el amor. Esa es una cosa muy curiosa. La novela, como le apuntaba hace un momento, la literatura fantástica tiene esa virtud de ser más realista que la misma literatura realista. Y yo leí esta novela en clave colombiana, ¿no? Aunque uno no puede dejar de leer a Abelio. Aunque es más universal, es una de las grandes novelas universales que se han escrito en este país, ¿sí? Es una novela que no habla propiamente de Colombia, que no menciona cosas colombianas, pero sí... Sí, se desprende completamente eso. Claro, totalmente. Y eso hay que aplaudírselo a Abelio, porque no lo hace muy bien, ¿no? Una maravilla. Se prende de una forma... El caso es que sí hay un problema aquí de unas aristocracias que ha habido siempre en este país. Claro, sí hay... La desigualdad social. Y vamos a ir a otra lectura, ¿no? Sí, claro. La parte política, evidentemente. La desigualdad social está clarísimo. Porque hay una casta dominadora que está presionando y vulnerando siempre a un grupo, a una minoría también, que son personas indefensas. Hablábamos de los cinco apellidos de Colombia, ¿no? Sí. Los vestidos. Los vestidos. Los cinco apellidos de Colombia. Entonces, justamente, y no se necesita ser Fernando Vallejo, ¿sí? Para hablar de una forma descarnada acerca de nuestra realidad con alta poesía, ¿no? Como lo hace Evelio López. Y no estar puteando en cada página. No, no, por supuesto. No hay necesidad. Es que esto es mucho más crudo y más cruel que cualquier libro sobre nuestra realidad. De hecho, lo recomendaría por esa razón. O sea, si uno quiere entender un poco mejor nuestros procesos históricos, podría estar ahí en la novela, ¿no? Hay algo también que quería mencionar y es que Sumersel mencionaba, decía, que no le encontraba un parangón o una influencia a Rosero, ¿no? Pero yo siento que, por ejemplo, Rosero tuvo que haber leído a Juan José Arreola en algún momento. Ah, bueno, pero yo partía especialmente dentro de la literatura colombiana, ¿no? Ah, no. En la literatura colombiana no hay un antecedente. No hay un antecedente. ¿O sea, su estilo es único? Sí. Excepto, no sé, de pronto, Rafael Pombo, que le ponía condiciones humanas a los animales. Pero no, no, no. Siendo un poco más serio, yo creo que no hay un antecedente. Aquí ni siquiera son animales. Nada. Es que no. Son seres muy extraños, bichos, hermafroditas. Curiosamente, la novela está escrita de una forma volcánica. Como le decía, es como los personajes son mustuosos, son patagrólicos. Entonces, también, una ambulancia, un ataúd blanco rodante, decía Cortázar, ¿no? En las ambulancias. Espere, no, el Alzheimer. Como los personajes son monstruosos y están rodeados de tanta crueldad, no solo los vestidos, sino también los desnudos. Esos son personajes, son fantasmagorías de carne y hueso. Entonces, también, el estilo de la novela está construido así. Es volcánico, las enumeraciones, es desmedido. Sí, y siempre se habla de dos cosas recurrentemente, ¿no? El dolor y el miedo. Tanto de la víctima como del victimario, ¿no? Que no se consuela simplemente con ofender a o destrozar la reputación del desnudo, sino lo ridiculiza hasta matarlo, ¿no? Eso tiene esta novela. No sé si hay que agregar algo más. A mí me parece, creo que va a llegar el momento en que se tenga que reeditar toda la obra de Rosero, desde sus cuentos, el cuento para matar un perro, no sé si recuerda esos cuentos, los primeros cuentos que escribió de los años 80, y sus novelas, ¿no? Muertes de fiesta y todas estas novelas. Los que publicó nuevamente a este tiempo, ¿no? Justamente, que son los cuentos que publicaban periódicos. Periódicos, sí. Tiene que reeditarse toda esta obra porque detrás de la obra reconocida de Rosero, de su obra premiada, hay un mundo aún por descubrir. Claro que sí. Inclusive, los aportes como escritor de literatura infantil, ¿no? Que también puede llegar a ser muy perverso como escritor de literatura infantil, ¿no? El profesor Cuchilla, ¿no? Es un escritor. El profesor Cuchilla, ¿de acuerdo? O Pelea en el Parque, que son libros para niños. ¿Me entiendes? Para niños, sí. Sobre la perversión infantil. Me sorprende mucho que los pongan a leer en los colegios. Pensé que Juliana los mira de adolescentes. Eso, o El Incendiado, ¿no? El Incendiado también decía. Pero, no, estamos hablando de un escritor que explora muy bien, toda la bajeza, la pernicia, ¿no? La pernicia de los seres humanos. Y me parece que en eso es muy preciso, muy exacto. Es uno de los orgullos de este país, hermano. Tener un escritor como este en este país es un lujo que nosotros, como Javier Crae, es un lujo que este país no se puede dar. Entonces, y sí, para recordar al señor Crae que murió hace poco. Entonces, no sé si quieres decir algo final. No. Se me puso triste. Se me puso triste al fin. Desde que la leí. Desde que la leí. Desde que la leí. Sí, que estamos fritos con él. Señor que no conoce la alfina.